Jonás es uno de los 17 profetas del Antiguo Testamento. Hay grandes lecciones para nuestro crecimiento espiritual en el libro de Jonás. Jonás en lugar de ir a Nínive, se fue en sentido contrario hacia Tarsis. Todo esto con el objetivo de huir de Dios. ¿Realmente podemos huir de Dios? Todos somos como Jonás. Nuestras vidas a veces se sienten sin esperanza. Por eso estudiaremos el libro de Jonás y conoceremos a un Dios que tiene un amor fiel por nosotros. No te pierdas la nueva serie en los servicios.